Descansa en la arena, en otro planeta Las flores susurran mi nombre Tantos colores, distintos olores Una obra sublime se compone Volando entre estrellas, descubrí el brillo de mi propia luz Una sinfonía hecha de amor Volando entre cometas, por fin mis alas se elevan Dibujando una canción Baby, I'm here glowing Baby, I'm here glowing Baby, I'm here glowing Baby, I'm here glowing Violines tejiendo nuevas ilusiones Una orquesta dirigiendo mi norte Tantos sabores, distintos olores Una obra sublime se compone Volando entre estrellas, descubrí el brillo de mi propia luz Una sinfonía hecha de amor Volando entre cometas, por fin mis alas se elevan Dibujando una canción Baby, I'm here glowing Yeah, yeah Baby, I'm here glowing Baby, I'm here glowing Baby, I'm here glowing Baby, I'm here glowing ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!